Nosotros continuamos en el cerro de la DPA, antiguo cerro psicolac, porque otra de las preocupaciones que manifiesta la comunidad vallenata es el estado en que se encuentra la vegetación de este predio. Como ustedes pueden observar, está totalmente seco. Ya muchas personas han transitado por aquí y nos han dicho el peligro latente que existe si de pronto aparece un pirómano de esos que abundan en la ciudad y pueda meterle candela al cerro. Lo que ocasionaría una emergencia, pues ya como todos saben, ya muchas familias viven alrededor de este cerro, la misma empresa DPA y esperan que el cuerpo de bomberos, el mismo alcalde de Valledupar, todas las autoridades se unan para evitar de que esto suceda. Soy Ramón Meneses Quintero para JM Noticias.